Guaratiba, Río de Janeiro, Brasil una llovizna, no sé si se nota, una llovizna permanente, que monja vamos a ver, por acá para que vean así que, que nada, está lloviendo, pero vamos a seguir, viaje, la llovia no nos para Música La India lista, está lista la India para salir, pero estamos esperando a mi amigo, pensé que estaba arriba, porque a veces llega y se va de arriba, y nada, me dice que está en la otra casa, así que me dijo que la espera así que nada, estaba viendo si llevar el bidón y la botella, el bidón el bidón y la botella desde Buenos Aires, y dejarlo acá, es como algo, no sé, pienso que de repente alguien, no sé, necesite, porque me ha pasado que a veces quedan sin nafta, y bueno, y yo tengo una manguerita también, siempre llevo, entonces yo le paso una botella y él ponía a su vehículo, o lo mismo se puede hacer en el bidón, lo que pasa que, no sé, no lo usé también, o sea, lo tenía con nafta, pero fue para no usar en Uruguay, y traje nafta de Argentina, pero después no lo usé más, no estamos yendo de piedra de Guarachita, creo que son casi las 9, y vamos a salir a las 8 en punto, pero mi amigo, mi amigo no estaba, no había estado en casa, así que la estábamos esperando y bueno, ahí le entregué la llave, todo nada, mi amigo trabaja hasta en la tarde, en la noche ayer no vino porque estaba lloviendo hoy, así que, porque siempre se queda arriba la casa de arriba, a ver, vamos a ver me estoy mandando nomás y capaz me va a dar una revuelta igual sé cómo salir, pero a ver, la forma más rápida de salir vamos, a ver igual se va a cambiar esto ah, me va, me está mandando por donde había entrado yo la verdad que quería salir por otro lado no sé si, o si no me voy por allá porque por allá hay muchos semáforos y todo eso y la avenida es la misma donde voy a salir no sé a ver, bueno, vamos a ir por ahí, quería irme por atrás y llegar allá a coso, como se llama esto a la avenida pero me está mandando GPS por acá a ver, bueno, vamos a hacerle caso he pensado irnos para allá no desayuné yo creo que un rato vamos a desayunar vamos a parar yo de temprano ya estaba listo así hay muchas calles que no están habilitadas que están en construcción todavía así que no, me gusta cómo está, no está haciendo calor está bueno, está bueno así que acá hay muchas motos como lo había comentado antes en anteriores videos muchísimas motos a ver a ver a ver a ver a ver a ver tenía un poco parecía los gatos de las uñas de los gatos y encontré uno parecido que de otra moto no sé no sé si era la Face pero cuál moto será o sea, era el piñón con dos seguros pero el mío lleva un seguro así que no importa con tal que tenga los mismos dientes que tenga la misma entrada lo importante que le calce ¿no? así que puse ese y nada estamos yendo con ese por las dudas o si no yo pensaba ya cambiársela ya en Argentina pero no sé por las dudas qué raro esto no me marca para dónde ir no me marca para dónde gira a la izquierda hacia estrada docatruz luego gira a la izquierda hacia estrada da capoeira grande mmm qué raro esto no me marca así está mirá gira a la izquierda hacia estrada me está mandando de nuevo a ver me está mandando de nuevo para allá no te puedo creer no te puedo creer no te puedo creer me está mandando el GPS me está mandando por donde yo iba a ir es una hija de mil el GPS justo me manda hasta acá y ahora me hace envolver no puede ser no puede ser me manda hasta acá para darme la revuelta siendo que yo me haya ido de ahí nomás directo a la avenida ve acá está la plaza me está haciendo dar toda la vuelta pero toda toda la vuelta a ver a dónde nos manda pero toda la vuelta me hizo el GPS estamos como despidiéndonos de piedra de guarativa parece que voy a dejar de hacerle caso creo porque yo sé cómo salir es obvio si es lo mismo de entrar o salir vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí están los locales como hay locales que están cerrados porque estaba lloviendo pero ahora paró la lluvia esperemos que no no esté mojado el asfalto más adelante porque si no voy a tener que ¿cómo se llama esto? ponerme la galoche qué loco el GPS me hizo dar una vuelta porque yo si o sea se salía de la casa donde estaba salía adelante salía y ya estaba o sea esto me hizo ir el GPS para atrás como a y ahora me está haciendo volver para este lado para salir al mismo lugar donde yo iba a salir no sé por qué hizo eso pero bueno no sé si las calles esas por donde iba a salir están marcadas en GPS capaz no no sé pero igual qué sé yo igual es como si me estuviera despidiendo pero volver pronto me gusta me gusta esta zona no sé me gusta mucho la gente esperando al banco bueno por acá donde está saliendo esa camioneta por ahí iba a salir yo por ahí tenía que salir jajaja en ese de ahí tenemos un hay que ver no me gusta ver ya es un hay que ver Bueno, ese es el negocio de repuesto Donde ayer pasamos Para allá está la ciudad de Río Nosotros nos vamos para el otro lado Dispiniéndonos ¿Esta parte cómo cambió? Esas escaleras ahí Donde estaban antes Es lleno de gente Me acuerdo que no tomaba colectivo Pero era azul con blanco Pero eran iguales Solamente cambió el color No sé si habrá cambiado la empresa Lo que pasa es que acá en Río es ese color Ahí va a dar una vuelta Miren cómo da la vuelta Wow, parece un tren Así que... Nada Nosotros... Siempre hay un pelotudo Quise ir para ese lado Puse las luces Y por suerte que no pasé Porque me iba a llevar... Miren cómo va De un lado a otro lado va pasando De un lado a otro lado Sí, hay gente también pelotuda Miren, ahora va para el otro lado Y así va Venía por este lado Yo lo vi Quise pasar a este lado Y justo... No sé cómo lo veo Que se había pasado a mi lado Bueno, ahí vamos En camino A dónde Y no sé A dónde nos lleve la vida Como decía No, no sé Vamos a ver a dónde llegamos hoy Vamos a ver Porque no tengo ni sed Ni por dónde voy a pasar No tengo idea A mí me gusta que me sorprenda Así que... Nada Nosotros seguimos Ruta Con muchas ganas Con muchas ganas Tengo un poco de hambre No sé Puede ser más adelante Que desayunemos Quería salir de una vez De acá De piedra De guarativa Lo que pasa Que seguía Seguía Y nunca iba a salir Entonces dije No, más adelante Desayuno Como algo Así que... Nada O si no fruta Me encanta la fruta Ayer me despedí Tomándome... Caña Estamos buscando A ver qué podemos comer Hay fruta ahí No sé Pero lo que pasa Es que yo tengo que ir derecho Voy a ver si puedo encontrar Más adelante Fruta Así como es Ese lugar así Comprarme Un par de mandarinas Una banana Ah, mira Acá tenemos un McDonald's También Desayunamos Tomamos Un caldo de cana Un pastel De queijo Así que nada Seguimos nosotros Vamos a ver si Podemos salir Perdón Wow Pensé que Pensé que no voy a poder salir Voy a tener que A ver Voy a tener que Darme impulso Acá Porque no voy a poder salir Eso Ahí Eso Y me manché Le puse mucho picante Y me manché La campera con picante Espero que salga Eso A ver acá Es un quilombo La verdad Pagué re barato El empanada Malacoso No sé si será barato Pero buen precio Lo pagué Cuatro reales Caldo de cana Y empanada De queijo Ayer A ver No Ayer pagué Ocho Ni siquiera Comí empanada Fue dos Dos caldos Dos vasos de caldo Y bueno Ahí me cobró Ocho Así que En la diferencia Un quilombo Es esto Creo que avanzamos No sé Cinco kilómetros Tres kilómetros De una ciudad Donde Me paré A desayunar Y comenzó La lluvia Miren No sé si se lo ven Ahí está lloviendo Estoy abajo De un puente Pero Se notaba Se veía Ahí que estaba Todo lloviendo Y dije No Está lloviendo Y justo Dije Donde voy a parar Cuando Hací un metro De parar Comenzó a llover Con todo Así que Nada Mire como se viene La tormenta Justo encontré Acá Dos chicos También Que se estaban Poniendo El piloto De lluvia Mire como está lloviendo Yo venía por acá Así que nada Nos ponemos El piloto Y seguimos Puede ser Cien metros Fue la lluvia Miren Todo seco Acá Se veía Que estaba lloviendo Pero zarpado Por esta zona Pero Lo veo Mira todo seco El asfalto Me puse El piloto De lluvia No solo yo Sino todos Los chicos Que estaban ahí Acá hay un pedaje Creo Zarpado Está todo Está todo seco Estuvo lloviendo Acá Y se veía Que estaba lloviendo Con todo Bueno Mira atrás El camión Nos salimos De la ruta 101 Y ahora Nos metimos A la ruta 493 493 Y ahí estamos Cerca La montaña De acá Nos separamos A otras rutas Que no conocemos La anterior ruta La 101 Fue La que hicimos Desde Sao Paulo Ahora entramos A otra ruta Y Y nada Estamos tomando Otro camino Se creía que iba a llover Pero No, no llovió nada El letrero decía Que las motos No pagan viajes Que buena Y arriba En todo lado Se apagaba Así que Que nada Acá no se apaga Me siento raro Con El auto de lluvia Ni siquiera está lloviendo Está todo seco Yo creo que más adelante Está lloviendo Puedo la duda Me la voy a dejar No estoy con ganas De estar cambiándome Cada rato No se apagaba Pasamos 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 Que no se pagó peaje Vamos a ver Si esto está sucio O no está sucio De adelante Se ve De algún lado No sé si estará lloviendo Así que Yo lo voy a dejar El piloto de lluvia Lo voy a dejar Point Porque Nunca Se sabe Qué lindo que se ve Miren acá Muy lindo visto Ahí dice Sao Paulo A ver Por acá Uh, miren los muebles Uh, uh No son muebles Son esos para Son para pantalla de luces Acá es como Si fuera una autopista Que estoy bajando Un moño Parecía esto Miren Bueno Acá voy a cambiar De De número De ruta A ver Esta es la ruta 116 Esta ruta 116 Es una ruta De Mucho movimiento Miren los camiones Que hay De venida Y de ida Debe ser Camiones que vienen De Sao Paulo Otros que van Camiones grandes Chicos Autos Mucho movimiento Estamos entre las montañas No sé si más adelante Vamos a subir un poco O a bajar Pero acá estamos pasando Entre las montañas Hasta ahora Muy linda junta Veo que hay muchas Estaciones de servicio También Camiones Nada Se está poniendo Muy interesante Creo que nos vamos a meter A las montañas Miren la cantidad De camiones Que vivimos lento Porque es una subidita Pero cantidad De cantidad Atrás Miren las camiones Que tenemos también Perdí el impulso Ahí Wow Puedo perder más El impulso Está en obras También esta parte Miren la cantidad Miren la cantidad Miren la cantidad Paramos acá para comprar fruta, mire la cantidad de camiones que vienen, mire todos esos camiones que la habíamos pasado, es una ruta de montaña, es la ruta 116, muy linda ruta, la verdad hasta ahora está perfecta, así que estamos tomando otras rutas, cuando vinimos al río tomamos la 101, esta es la 116, mire donde saldrá el agua, hay que ver camiones, cantidad y cantidad de camiones, le quería mostrar, mire la banana roja la banana común, el guineo que nosotros le decimos, y guineos chiquitos, son dulces esos guineos ahí tenemos también mandarina que le decimos japonesas, esta no hay en Argentina, no hay visto, y lleno de guineo, y también tenemos, esos creo que son los plátanos que le dicen también, sandía, lleno de fruta, lleno de cosas, mire lo que compramos, mandarina, la India, como sufren los camiones de subir, estamos pasando la ciudad Parra Mansa, creo que ahí pasamos una parte de la población, ahora creo que otra partecita más, cuando te ponen el piloto de lluvia, al pedo, miren, que sucio que está, es fluoro esto, miren, sucio, pero todo sucio, desde el viaje cuando venía, el barro, todos los camiones que nos tiraron, no lo quise ni lavar, ni limpiar, lo dejé hace más fuerte, me puse el piloto de lluvia, 100 metros, y no llovió hasta ahora, no llovió más, quiero matar, ahora me quiero sacar todo, pero no sé si más adelante estará lloviendo, no sé si lo logran ver, hay un túnel ahí, de trenes, y allá al frente, no sé si lo ves, son esos trenes de carga, que es de color amarillo, bueno, el tren pasa por acá abajo, esta parte no, estoy sin señal, no tengo, justo, estoy sin señal, ahí por ahí van las vías, si, allá al frente siguen los trenes ahí, caras, hay varios lagones, wow, ahí hay mucho más de ese lado, muchas cargas del tren, y ahí están las vías, estas deben ir a las vías a South Valley, a ver, a ver si acá hay señal o no, no, no tengo nada de señal, ahí está la cárcel aquí, no sé si está sucio esto, con la duda le va a pasar del dedo, a veces uno está grabando y no sabe si está sucio, seguimos por camino de montaña, este camino lo íbamos a hacer al ir al río, y a volver íbamos a ir por la costa, pero también, lo hicimos a los barcados, aquí atrás, ahí está, mirar las vías, y ahí está el tren de carga, está la linda ruta también, me gusta, me gusta como la, esta es la 116, me gusta como la asiento, por eso no quería llegar a esta hora a Sao Paulo, miren el quilombo que hay, kilómetros y kilómetros de camiones, no, yo me voy a ir por, yo me venía viniendo por acá, pero, si no, no salimos más de acá, venía por el medio, estamos usando mucho el embrague, mucho a los frenos, es una cagada, miren, quilombo, quilombo, kilómetros y kilómetros, hace rato venía así, de ahí me metí porque venía como una ambulancia, me metí para adentro, de kilómetros y kilómetros, y el GPS me marca, que está en rojo, que está zarpado, vamos a adaptar un poco, uh, mira adelante, el quilombo, cae, y toda esa parte se une a un solo lugar, mira el quilombo, cae, acá tengo que meterme, porque puedo ir más para allá, es increíble, semejante ciudad también, o sea que quería recuperar el tiempo perdido, que había perdido, ahí con el tema del chip, con el tema de la recarga, con el tema de no tener internet, con el tema de todo, señor, estaba re encascado, creo que ahora estoy más tranquilo, podría hablar con nadie, nada, pero nunca tenía, así que, no sé, vamos a ver qué hacemos, dónde nos quedamos, porque mire, terrible, no sé, a dónde vamos a llegar, acá se lideró un poco, suerte se lideró un poco, así que, no se veía, qué crees, mira, no pagan las motos, uff, qué bueno, hasta ahora, hasta ahora bien, creí que ya estaba en Sao Paulo, nada, falta todavía, falta, estaba viendo ahí el pozo, falta todavía, así que, nada, yo creí que ya estábamos, o sea, estamos en el estado de Sao Paulo, ya hace un par de horas, pero para la ciudad no, en Sao Paulo, Sao Paulo, no, todavía no estamos, voy a cerrar de esto, porque no se escucha nada, seguro, falta todavía, así que, nada, qué bueno, ahí decía, motocicleta, eh, que no pagan, decían motocicleta que no pagan, en este lado, sí, ah, ya me duele el trasero, ya me dolió el trasero, no he parado, hace kilómetro y kilómetro no he parado, porque, ah, mira, pensé que estaba cerrado acá, pobre India, le estoy dando palo, lo que pasa, no hay donde parar acá, si no voy a tener que buscar una estación de servicio, una, que haya camiones, no hay otra, estamos pasando Guarulos, así que, tengo familia ahí, mi prima Priscila, llega ahí, con su marido, con su sobrino, ciudad de Guarulos, ahí decía en el puente, vamos pasando, todo, esta enorme ciudad, como es, Sao Paulo, estoy muy contento, por estar nuevamente por acá, de paso, mi ciudad de nacimiento, me encanta, quién sabe, ¿no?, en algún momento venir, otra vez, que gigante que es Sao Paulo, ¿no?, mamita, mamita que es gigante, Sao Paulo, ¿por dónde ves?, están todo arreglando, a ver, quiero equivocarme, a ver, 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 mirá los edificios allá, wow, parece Puerto Madero, se me está mandando justo, no me quiero equivocar, creo que lo estamos haciendo bien, si, estamos yendo bien, estamos en plena ciudad, estamos pasando por el medio de la ciudad, obvio por la autopista, yo estoy yendo por donde me manda el GPS, pero no hay ni una moto por acá, wow, a ver, a ver, a ver, lo que temía pasó, me pasé de autopista, tenía que haber doblado, lo que pasa que, era como un pulpo, y tenía que haber doblado a la derecha, o también meterme a este lado, para poder doblar más adelante, y yo seguí el carril, y bueno, no pude doblar, porque no se podía allá, así que nada, ahora, ahora me hizo meter por unos barrios, unas calles todas rotas, me hizo ir, ahí creo que vamos, a ver, esta creo que, wow, mirá, mirá el tren, wow, por donde me está haciendo ir, ¿no? uh, lo bueno que acá nos pagan también, las motos, ah, pero no, ya no es raro, ahora sí, lo puse con, lo conecté el celular con, con el intercomunicador, así voy escuchando, hace rato no, no escuchaba, oh, estamos buscando, a ver donde, me decía que hay un techito, pero no hay nada de techito ahí, no, no hay nada de techito, Buenas noches.